Estamos de retorno con este espacio de entrevistas, agradeciéndoles siempre por su preferencia. Esto es Avia y a la televisión. Y bueno, vamos a hablar este viernes de temas positivos, de temas que valen la pena hacer un análisis, aunque tuvo sus complicaciones y todo proyecto, todo programa, todo aquello que se implementa, tiene este tipo de situaciones que vale la pena ajustarlas. En la pasada jornada se hablaba del Día Mundial de la Salud, se conocían algunos datos y bueno, hoy, qué gusto de verdad formar parte y estar en este espacio, en estos minutos, junto al representante de la OMS, el PS en Bolivia, Fernando Leanes. Vamos a hablar del Sistema Único de Salud, vamos a hablar de las metas que existen de la salud en sí. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Tercera vez que vamos a hablar del SUS. Sí, y mire cómo habíamos empezado, y me hacía, recuerdo antes de empezar la entrevista, de hecho, cuando era un proyecto, cuando estaba a punto de iniciar y hoy estamos a más de un mes de haber arrancado con el Sistema Único de Salud. Así es, y bueno, justo el Día Mundial de la Salud, el tema del Día Mundial de la Salud es salud universal para todos y todas, así que es plenamente coincidente con el proceso por el que pasa Bolivia. Algunos pensaban que era maldad nuestra elegir el tema para apoyar al SUS, pero no, es el Día Mundial, porque realmente uno de los derechos humanos más importantes es el derecho a la salud. Y hoy hubo una manifestación de Naciones Unidas por el Día Mundial de la Salud, que fue de un respaldo contundente al Sistema Único de Salud que está tratando de implementar Bolivia, o implementando Bolivia, mejor dicho, ¿no? De hecho, ya está en marcha, le decía, al primer mes de la implementación, con todo lo que ha significado, ¿no? Infonderables, aspectos positivos que permiten la evaluación, hay que hacer ajustes, por lo menos 400 mil personas habían sido atendidas en el país ya con el Sistema Único. Así es, y fíjate, bueno, volviendo al tema de qué es lo que ha dicho hoy el Coordinador Residente de Naciones Unidas, Mauricio Ramírez, tres cosas que yo resalto en función de lo que usted está diciendo. Primero, un apoyo contundente del Sistema de Naciones Unidas a la Ley 1152, que es la que hace la ampliación de cobertura a toda esa población. Segundo, un llamamiento a ampliar el programa Mi Salud, porque el programa Mi Salud es el que universaliza, el que permite avanzar en lo que es el modelo de salud que queremos, el de promoción, el de prevención, el que tiene participación comunitaria. Y en tercer lugar, Mauricio Ramírez hace un llamado al diálogo para prevenir conflictos que interrumpan servicios esenciales. Es decir, las Naciones Unidas nos está diciendo hoy, está muy bien el diálogo, pero ojo, el diálogo tiene que servir para construir y tiene que servir también para prevenir conflictos, como los que hubo en el pasado, en donde Naciones Unidas se tuvo que manifestar, porque había interrupción de servicios que son esenciales. Y entonces hoy, Gabriela, la discusión ya no es más si el aumento de cobertura se da o no se da, si vamos a atender las necesidades y los derechos de un chiquito de seis años que antes no se atendía o no, sino que ahora la discusión tiene que ser constructiva para ver de qué manera se puede hacer más eficaz y más eficiente este sistema de salud y esta cobertura que se está dando, que como vos lo señalabas, a un mes ya hay 2.3 millones de bolivianos que se han inscrito y hay 400.000 prestaciones. O sea, te recuerdo lo que dijimos la primera vez, cuando un derecho se reconoce y se realiza, ese derecho no vuelve atrás, porque esas personas que están recibiendo esos servicios no van a exigir menos, van a exigir más. Entonces, la discusión ahora está pasando por otro lado, ¿no? De hecho, estos ajustes que se decían, y ahí está la importancia de lo que mencionaba y las recomendaciones que tiene Naciones Unidas, Fernando, por este diálogo, por buscar que esto que ya empezó y que hablemos de la salud, la atención en salud como un derecho que permita democratizar además y que sea un reflejo de ello, pueda de verdad enfocarse y lograr consolidar. Hay algunos puntos en el caso de Bolivia, por ejemplo Santa Cruz y otras regiones que están viendo cómo se va a enlazar, pero en sí la implementación está hecha, en sí lo que nos dicen los organismos, entre las Naciones Unidas, entre ellos, no como organismos, es precisamente eso, no vamos a ir para atrás. Así es, no ir para atrás, sí discutir, no ser de ninguna manera complacientes, pero dejar de lado las adjetivaciones infundadas que realmente no conducen a nada. Y más bien, digamos, bueno, reclamar. Por ejemplo, yo digo, sería bueno escuchar un reclamo que se apure al Parlamento para que trate la ley de tabaco, que se apure al Ejecutivo y a las empresas que producen gaseosas para que se implemente la ley de alimentación saludable y se tenga menos pacientes con cáncer, que se tenga menos pacientes con diabetes, con hipertensión, que son los que producen estos problemas y que son precisamente estos marcos regulatorios los que yo creo que quienes tienen buenas intenciones y quieren un sistema más razonable, más eficiente, más eficaz, tendrían que estar buscando. Eso, vamos a decir, como un planteo general de los salubristas. Ahora después tenemos dentro de la administración, departamentos, alcaldías, que están discutiendo, que están negociando, nosotros ahí no tenemos mucho para decir, pero sí que es un proceso natural, vamos a decir, que se vaya avanzando. Como lo dijimos la otra vez, es muy importante que los recursos que se están colocando le lleguen de manera justa, ni de más ni de menos, a cada jurisdicción, a cada departamento, a cada alcaldía, a cada establecimiento de salud. Porque el promedio de recursos que se está volcando es el adecuado, pero si a uno le sobra, a otro le va a faltar. Entonces esto es un trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud de ir ajustando muy bien cómo se van distribuyendo los recursos. Y procesos que ya lo hemos dicho, que llevan un tiempo, como la contratación de personal, la adquisición de bienes, que son procesos que llevan cierto tiempo. Pero vemos 400.000 atenciones y no hemos visto problemas diferentes a los que pensábamos, digamos, a los que algunos estaban vaticinando antes de la implementación del SUD. Porque el modelo que planteó el Ministerio de Salud era el adecuado. Bueno, me decía en determinado momento, Fernando, que se había hecho todo un asesoramiento, porque también era importante que esto se pueda consolidar y se pueda dar, porque la implementación de un sistema único de salud no era fácil, ya lo sabíamos. Entonces, como MS, también OPS han estado haciendo un seguimiento para que se pueda generar. Ahora, ¿existe un reto en qué sentido? En la sostenibilidad del mismo, en los compromisos y el cumplimiento de cada uno de los sectores, para que esto pueda ser sostenible y esto que me decía también, el derecho que, y lo que han adquirido, pues, las personas que antes no contaban con el sistema, hoy no de un paso atrás y más bien exijan más aquello que mencionaba. Mirá, Gabriela, un sistema de salud es un continuo, decimos, desde la salud pública, que es la salud colectiva, hasta la atención individual. Para ponerlo en términos que se entiendan muy bien, desde que la población consuma menos azúcar, hasta que aquellos que consumen mucha azúcar tengan la oportunidad de ir a un hospital, vamos a ser bien crudos, para que coman menos azúcar, para una intervención, a lo mejor, de una gangrena en un pie, y que le puedan amputar el pie y pueda seguir viviendo. O sea, el sistema de salud es todo eso. El sistema de salud de Bolivia, en la parte de salud pública, tiene una cosa que es muy buena, que está vinculada con el desarrollo social que ha tenido Bolivia, la mejora de la distribución de los recursos, la disminución de la pobreza, y programas de atención primaria, como es el programa Mi Salud, los programas de inmunizaciones, etc. Eso ha hecho que se reduzca la carga de enfermedades transmisibles de manera muy importante. O sea, por ese lado, Bolivia está muy bien, mejoró mucho los indicadores. Entonces, la salud pública, desde el punto de vista de lo que son las enfermedades no transmisibles, Bolivia tiene un reto gigante, como la mayoría de los países de la región. Es de los países que tienen peores tendencias de consumo. No es el que consume más, sino que es el que está creciendo, en donde está creciendo más el consumo de alimentos ultraprocesados, es el segundo país más consumidor de tabaco. Entonces, en eso la salud pública de Bolivia no está bien. Y si vamos a lo que es ahora los sistemas de atención médica individual, ahí Bolivia, digamos, tenía una deuda muy grande por un 51% de su población que no era atendida, y ahora lo está resolviendo con el SUS. Entonces, no es ver nada más que la punta de la atención médica individual, sino que es también ver los elementos de salud pública que tienen que ver con las enfermedades transmisibles, la salud materno-infantil, que estamos bien, y las enfermedades no transmisibles vinculadas a la mala alimentación, al sedentarismo, consumo de alcohol, consumo de tabaco, que estamos mal. Entonces, hay una gran oportunidad, a mí me parece que hay una gran oportunidad ahí de los salubristas, de los que entienden de salud, de apoyar, de ser críticos, de no ser complacientes, lo voy a repetir, ver qué pasa con la ley de tabaco, ver qué pasa con la ley de alimentación saludable, ver cómo nos movemos en cuanto a políticas, pero también en cuanto a cada uno de nosotros. Tomaste la presión, fuiste al examen médico, bueno, también hay iniciativas públicas para eso, pero si cada uno de nosotros no lo cuida, esto no va a ir, vamos a decir, por el buen camino. De hecho, me hace pensar en el trabajo, precisamente, conjunto, para esa sostenibilidad, que yo le decía en el Sistema Único de Salud, que yo lo he mostrado de esa forma. Fernando, ¿cómo está la región? Porque al hablar del Día Mundial de la Salud, hablar de Bolivia y de las particularidades que pueda tener, por ejemplo, con relación a la región, hay retos importantes, de hecho los objetivos que se tienen para el 2030, hay una proyección importante y un avance de Bolivia, los otros países también, para tener una lectura en este sentido. Bueno, sin duda, el paso que da Bolivia ha sido muy importante porque era uno de los países que estaban más atrasados en cuanto a la cantidad de personas que no tenían cobertura. Hay varios países en la región en donde el 100% de su población tiene algún tipo de cobertura, típicamente Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Costa Rica. El resto de los países de Sudamérica, sacame Costa Rica para quedarme solo en Sudamérica, el resto de los países de Sudamérica que te mencioné, que no te mencioné, mejor dicho, todavía le faltan, ¿cierto? Paraguay, Perú. Entonces, está muy bien Bolivia con respecto al resto de los países por el paso que ha dado, pero es muy reciente el SUS y entonces si comparamos, vamos a decir, todavía no estamos cerca, por ejemplo, de Argentina, ¿no es cierto?, en cuanto a la cantidad de prestaciones que se dan o a la cantidad de gente que está cubierta, no solamente por un seguro público, sino que también por seguros privados, ¿no? Pero es un camino y precisamente creo que la vez pasada lo conversábamos, ¿no es cierto?, el hecho de que estas disparidades entre los países, con tanta migración, con tantos movimientos que hay, generan a veces dificultades para las personas que están viajando entre los países y lo hemos visto, ¿no es cierto?, con el caso argentino. El principio nuestro es que tiene que tratarse a todos igual en un territorio, no importa la nacionalidad que sean, pero evidentemente esto genera gastos de un país en el otro, ¿no? Pero Bolivia también ha atendido muchos extranjeros en las fronteras, en el programa La Operación Milagro, se han atendido, por ejemplo, 55 mil argentinos, así que vamos a decir que es un jugador de salud importante Bolivia en la región, ¿no?, un buen prestador. Un buen prestador, dice. Fernando, yo creo que cerrando las ideas de esto que mencionábamos, ¿no?, y así a referencia, quiero volver a este punto, hay algunos aspectos que tienen que tomarse y tienen que fortalecerse, y han sido aspectos positivos que han cambiado también esos indicadores, me decías el programa de salud, la promoción, la prevención, de repente no se le dio la importancia que merece este tipo de programas, en el sentido de que te ayudan mucho a mejorar esos indicadores, se debería continuar con eso, hay que darle ese impulso porque hace el plus en realidad si estamos hablando de salud. Sí. No sé si te acordás, Gabriela, que habíamos hablado la vez pasada del riesgo que había de que el tercer nivel de salud se colapsara, y decíamos que hay dos caminos para eso, uno, usar mejor el primer nivel, darle condiciones al primer nivel de salud para que se atienda el 70, 80% de los casos, y el otro es reducir la incidencia de enfermedades con políticas de promoción y de prevención, y esas políticas de promoción y de prevención, además de tener que tener un respaldo, vaya la redundancia, del nivel político, de los niveles de gobierno, también es una cuestión de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ahí yo creo que ustedes, como medios de comunicación, tienen muchas más herramientas que nosotros o que los mismos políticos a veces para hacerle ver a la gente la importancia de la prevención, la importancia de los buenos hábitos de vida, y eso va a favorecer al sistema porque le va a restar, le va a quitar presión. Al paso que va Bolivia y la mayoría de los países, en 10 años el número de diabéticos no van a poder ser atendidos por el sistema de salud tal como está ahora. O sea, va a requerirse un costo que va a dañar muchísimo las economías. Y sin embargo no hay políticas para eso, y no hay, digamos, no solamente no hay políticas, sino que ya desde niño te ponen en la cabeza que tenés que tomar tal gaseosa, que tenés que alimentarte de tal manera, y eso genera un daño enorme. Entonces, sí, hoy yo creo que el Día Mundial de la Salud es la cobertura de salud, y Bolivia me parece que está tan coincidente con este día, pero ya tenemos que estar pensando que dentro de un tiempo no va a alcanzar con lo que hay. Y esto es una preocupación no de países de ingresos medios como Bolivia, sino muy especialmente de países de ingresos altos. Este es un tema que se trató, por ejemplo, en el foro de Davos, pensando en el daño que le van a hacer a la economía las enfermedades no transmisibles. Entonces, me quedaría con eso, ¿no es cierto? Decir, bueno, estamos bien, hoy celebramos, pero empecemos a trabajar ya mismo por esas políticas para que controlen los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles como la diabetes, como la hipertensión, como todas las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, etc. Que se tienen que tomar en cuenta, porque no va a haber sistema que soporte conforme van creciendo los indicadores, los números, es evidente. Creo que es importante, Fernando, a tiempo de agradecerte, tomar conciencia ya como ciudadanos, ¿no? Este tema de la prevención, el control, la promoción, que te sea referencia, porque hace que también evitemos llegar a situaciones complicadas que generan también gastos y que generan un costo, además de la preocupación en la familia, evidentemente. Muchísimas gracias, ha sido un gusto conversar estos minutos. Ya en esta tercera oportunidad con estos datos, con estos indicadores que nos alimentan, obviamente. Así es, muchísimas gracias, Gabriela. Muy amable. Fernando Leanes nos ha acompañado hoy en los estudios. Nos vamos a una breve pausa en instantes. Retornamos.